Hola, soy Ana Sancho, trabajadora social de la Federación Aragonesa de Alzheimer y hoy vamos a dar unas pautas para comunicarnos mejor con personas con Alzheimer. Hola, mi nombre es Marta y soy fisioterapeuta y docente de la Universidad San Jorge. Además colaboro con el Servicio de Orientación y Fisioterapia de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza y os voy a explicar el problema de la movilidad articular. Pasé cuatro días en la UCI que no hablaba. Cuando salí no sabía escribir, no firmaba. Todo era ir en ciudad de ruedas. La neuróloga me dice textualmente ahora depende de ti. No tengo lesión cerebral, simplemente tengo que volver a aprender a andar, correr, saltar. Rehabilitar realmente no es sólo recuperar lo que hemos perdido. Tiene muchas partes, muchos componentes. Readaptarnos a la vida diaria que viene después del ictus es igual de importante que recuperar un brazo que no se mueve o que recuperar una memoria que está un poco un poco alterada. Yo pienso que es muy importante la rehabilitación y coger a tiempo todo. Estoy concienciado cada día y fue sobre todo a raíz del ictus.